La música suena aquí, la pone, la baila como jode, vamos el primero de aquí, D-Boys, que pasa, preñalamos, manos arriba! La música suena aquí, D-Boys, que pasa, preñalamos, manos arriba! La música suena aquí, D-Boys, que pasa, preñalamos, manos arriba! La música suena aquí, D-Boys, que pasa, preñalamos, manos arriba! La música suena aquí, D-Boys, que pasa, preñalamos, manos arriba! La música suena aquí, D-Boys, que pasa, preñalamos, manos arriba! La música suena aquí, D-Boys... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva en Guatemala! ¡Viva, Guatemala! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! Ok, fuerte avancio para esta manera Ruino para esta batalla Ruino Eso le mando a Ruins Ok, jueces, ¿están listos? Público conmigo Tres Dos Uno Bombo United pasa la siguiente ronda Un aplauso para el Código de Bulgaria ¿Qué pasa? Ruino para ellos